Repsol Repsol ofrece un magnífico aspecto técnico tras ver como este último mes del año la compañía conseguía revalorizarse cerca de un 10%. Esto le ha permitido superar la parte alta de la banda lateral en la que se venía moviendo lo que nos confirmó una continuación de las subidas para las próximas semanas. En el corto plazo podríamos estar viendo la formación de un gallardete, figura de continuación alcista, que nos podría hacer pensar en una continuación de las ganancias hasta el nivel de los 15 euros niveles que no descartamos que puede acabar alcanzando los primeros compases de 2017. Los niveles de acumulación que podemos ver en su serie diaria de precios son buenos lo que sin duda es una muestra de la fortaleza actual de la compañía que refuerza el movimiento alcista actual. Cualquier toma de beneficios deberíamos aprovecharla para volver a posicionarnos en el valor y es que su aspecto técnico es muy bueno y no volveremos a ver una complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de los 11,68,7 euros niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones.